Cuando hablamos de pobreza es no tener nada, es no tener que llevar a la mesa con sus chicos, ni en la mañana, ni en la tarde, ni en la noche. Nosotros tenemos familias demasiado pobres. Yo creo que eso es una reflexión muy importante. Ellos no pueden ser más pobres, ya está, ya tienen el límite de ser pobres. Nosotros estamos trabajando en la zona hace siete años. Hemos visto a los pequeños desde muy pequeños y sí, tenemos un gran incremento de chicos. Desde el año en que empezamos a trabajar creo que fueron aproximadamente entre 25 y 30, ahora tenemos 150. Son las dos falencias que tenemos en la zona, la pobreza y el analfabetismo. Los chicos se educan hasta los diez años, nueve. Después de ahí ellos como que tienen en su cabecita metida que ya tienen su ciclo escolar hecho, entonces ya empiezan a ir a trabajar. Y yo creo que siempre, siempre estas crisis, estas situaciones políticas, económicas, siempre desembocan en la persona más necesitada. Porque no es lo mismo una persona que tiene un sueldo todos los meses, que puede llegar a repartir su sueldo, particionar o privarse de algunas cosas a personas que directamente no tienen sueldo. Y tratan de buscar sus días en fincas, de las cuales ya están sellando, de las cuales no tienen trabajo. Ellos tienen igual todos los años temporadas, temporadas fuertes y temporadas que no hay trabajo. Pero este año las temporadas se han extendido más, el frío ha sido más duro. No, sí, 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 se está notando demasiado. Que les den trabajo a sus padres. Me parece que es la salida más exacta y mejor. Que ni nos ayuden a nosotros para que tengamos grandes cosas para transmitirles a ellos, sino que sea directo a sus padres, que sea directo a su familia. Me parece que muy pocas personas que no hayan vivido pobreza pueden llegar a opinar sobre el vínculo de un pobre. Las personas por ahí juzgan mucho, juzgan mucho, pero me parece que si todos pusiéramos un poquito, un granito de cada uno, sería más fácil para todos. Al frente de tantos chicos y de tantas familias, las esperanzas es lo último que se pierde. Sí, siempre, siempre, porque si no tuviera esperanzas, no sería capaz de ir hasta allá.